Ay, qué pasa No, qué pasa Andreita Ay, qué pena que me veas así No tienes por qué disculparte ¿Qué te pasó? No sé, mi vestido se quedó enganchado en algo Vente, vente mi chiquete Alejandro, ¿qué te pasa? Yo sé que te gusta Pero yo no te he dado motivos para que pienses algo así Ay, hombre, tú tienes que estar con un hombre como yo Pero Jorge es tu mejor amigo Y yo soy su esposa Además, él te dio posada ¿Cómo le puedes pagar así? Tranquila, él no se va a empezar de nada Mi amor ¡Andrea! Jorge va a pensar cosas que no son Él es un gatito, no me da miedo Te voy a pedir que esto no se vuelva a repetir ¿Qué significa esto? Espera, espera, espera Espera, Jorge, no pienses mal No, no, es que me pregunto ¿Por qué mi esposa tiene tu chaqueta? Y tú, Andrea, ¿por qué estás así? Es que se me enganchó el vestido Y me cubrí con esto, pero... A ver, a ver, amigo, mira Nos conocemos años Me conoces bien No creo que desconfíes de mí Y peor aún de tu esposa Mira, ahí está el cable Tienes razón, amigo Vamos, Andrea Que te pongas algo porque te me vas a resfriar Vamos, que te cambies Sí, mi amor Es que cae, cae Así de segura podrías estar en mis brazos ¿Siempre? Sí, además conmigo la pasarías muy bien Pero ya te dije Jorge es tu mejor amigo Y además es mi esposo Él no se va a enterar de nada ¿No te gustaría tener una aventura Con alguien atractivo y fuerte como yo? Piénsalo Mi amor Escúchame Mi amor, ¿qué te pasa? Nada ¿Segura? Te veo como nerviosa Para nada Bueno Mi amor, me salió un viaje de trabajo Y regreso mañana por ahí Ay, no te va Ay, por favor No te preocupes Te quedas con Alejandro Él te va a cuidar muy bien Sobre eso te quería hablar Me cuentas cuando regrese, ¿sí? Por cierto ¿Dónde está Alejandro? Seguro debe estar en su cuarto Ah, ok Me despides de él, ¿sí? Y recuerda que te amo mucho Cuidado Chao, mi amor Si ves amor Todo se pone a nuestro favor Eres muy linda Espera, espera, espera ¿Pero qué? No hay nada que pensar No, no puedo hacerle esto Yo amo a mi esposo No lo amas Tú solo te casaste con él por el dinero No, yo me casé con él Porque lo amo Y tiene un buen corazón Bueno, bueno, está bien Mira, ¿qué te parece si hacemos esto por una ocasión? Una sola vez Además, yo la otra semana me voy de esta casa No me vas a volver a ver nunca más Por favor, no puedo hacerle esto No me tentes, por favor ¡Respétame! Sí que sí Ay, no, no, no puedo hacerle esto Mi amor, anímate Ven Ay, mi hijo No dejes que caiga en tentación Y quítame estos malos pensamientos de la cabeza Ay, yo amo a mi esposo Andrea Ábreme, yo sé que te atraigo Sí, pero no está bien Tú eres el mejor amigo de mi esposo Olvídate que soy el amigo de tu esposo Date un gusto una vez Además, ya no me volverás a ver nunca Ay, mamá, no, por favor, no me hagas esto Vas a terminar con mi matrimonio Dime una cosa ¿Te gusto o no? No lo sé Entonces Sí, pero un gusto no se compara con el amor que yo le tengo a Jorge Mira, hagamos una cosa Avancemos solo hasta donde tú me lo permites ¿Te parece? Está bien ¡Alejandro! Jorge, amigo ¿Qué pasó? ¿Tú dónde estabas? Estaba en mi cuarto, durmiendo Mira, lo que pasa es que mi viaje se alargó más de lo que tenía previsto y quería recomendarte a mi esposa Lo que pasa es que no quiero que estés sola, quiero que la cuides Claro, amigo, no te preocupes Yo ya me iba a ir mañana, pero si es por ti yo me quedo, no hay ningún problema Muchas gracias, amigo Sabía que podía contar contigo Muchas gracias, Alejandro Sabía que tú eras un amigo en el que puedo confiar incondicionalmente y sé que nunca me decepcionarías Claro Y yo te agradezco a ti por tu hospitalidad Si no fuera por ti, ¿dónde estaría? No pasa nada Por cierto, ¿viste a Andrea? No, me imagino que estaría en su cuarto Perdón un momento ¡Andrea! ¡Andrea! Hola, mi amor Mi amor, discúlpame Lo que pasa es que voy a tener que ir por más de una semana Pero te prometo que en cuanto venga, nos vamos de viaje Bueno, mi amor, pero no me gustaría que me dejes sola ¿Por qué? ¿Que pasó algo con Alejandro? Amigo, ¿a qué hora sale tu duelo? Espiritada, ya está tarde, mi amor, me tengo que ir Bueno, mi amor, cuídate mucho Chao Amigo, me la cuidas muchísimo, ¿sí? No te preocupes, yo te la cuido, coge a mí ¿En qué nos quedamos? Espera, 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 espera Alejandro, no podemos hacerle esto a tu mejor amigo Él no se va a enterar de nada ¿No te importa la amistad que tienes con él? Él te ha dado la mano varias veces, ¿y así le pagas? Jorge siempre ha sido un ingenuo De buen corazón, por eso siempre le hacían los mandados, tranquila No puedo creer que hables así de tu propio amigo Tienes razón, sea lo que seas tu esposo Sí Bueno, bueno, ya me voy a estar Espera, espera ¿Qué pasó? Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien ¿Cómo? Mira, a mí me gustan los huevos ¿Huevos? Sí Sí, te voy a vender los ojos ¿Y para qué? Tú tranquilo Estamos solos Y la casa es nuestra Bueno, está bien Tus deseos son más lunes ¿Sabes? Este día no lo vas a olvidar jamás Tu esposo es el que no lo va a olvidar Bueno, ni siquiera lo sabrá Es que no va a olvidar este día, eres tú, traidor Amigo te lo puedo explicar ¿Explicar qué? ¿Que te abrí las puertas de mi casa? Te ofrecí ayuda Hasta te di de comer Y así me pagas Eres todo un lobo disfrazado de oveja No, te equivocas Fue tu esposa Tu esposa fue la que me miraba con otra intención Y a mí me hacía pensar mal Silencio Tengo cámaras en toda la casa Y desde el primer día lo supe Pero no te preocupes Que gracias a ti Sé que tengo una hermosa esposa Que me ama Y que no me cambiaría por una cara bonita Y un par de músculos Ahora, ándate de mi casa No, 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 amigo No me puedes hacer esto Amigo, no tengo dónde ir No tengo dónde quedarme Amigo, por favor, no me hagas esto Ese no es mi problema Eso tenías que haber pensado antes de traicionarme Ahora, lárgate No te quiero ni ver Amigo Mi amor Discúlpame por exponerte así de esa forma Fui yo el que trajo ese lobo a la casa No, mi amor Discúlpame tú a mí Debí decirte desde el primer momento Pero no quería que se dañe tu amistad Eso no importa Aquí lo importante es Que tú me amas realmente por lo que soy Y no por lo que tengo Sí, mi amor Yo te amo porque eres una buena persona ¿Y sabes qué? Tengo muchas ganas de estar contigo ¿Aquí? Sí, aquí Sí, aquí Gracias.